El municipio de Jaruco en la provincia de Mayabeque ha sido escenario de importantes avances en diversas instituciones de interés económico y social. El servicio de atención a la familia Arcoiris en este municipio se destaca por su labor al atender a más de 60 ancianos, a quienes se les proporciona desayuno, almuerzo y cena, además de un espacio para compartir y disfrutar de actividades recreativas. Se dan varias ofertas, acorde a lo que nos dan, a lo que hay, y ellos hace un mes y pico, dos meses, recibieron el donativo chino, donde les recibieron puceolitos, pelaticos, ajarritas, cubos, calderos, bulloncitos para aparecer los potajes. En las actividades celebrativas le hacemos actividades cuando podemos, con compañeros colectivos, la cultura viene y da actividades aquí. Esta pequeña institución ha recibido donaciones y ayudas que favorecen el desarrollo de sus actividades. Este servicio es crucial para el bienestar de los adultos mayores en la comunidad. En directo, Daniel Oliva.